Muy bien, y el colegio, ya vamos a hablar de eso, aquí está, cuando Camilo interpretó para ustedes, cuando nadie me ve. A veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo, a veces de un ciento, a veces mi vida te juro que siento, porque es tan difícil, sentir como siento, sentir como siento, que sea difícil. A veces te miro, a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo, a veces de nadie, a veces te juro de veras que siento, No darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil, vivir solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, me parezco a tu piel, cuando nadie me ve, yo pienso en ella también, cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, a veces me elevo. No, 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 no. No, 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 no hacías? Pues primero era como concentrarse y oír el poquito pues que se oía, porque a veces pues digamos el coordinador de piso era el que decía, ey pero silencio, silencio y en las partes en las que me acercaba a las puntas pues gritaban mucho y como los bafles están hacia atrás los displays, entonces yo pues sobre todo en las puntas yo no veía nada, o sea yo lo que sentía era la vibración en el piso y como el comparte, entonces uno sentía la vibración en el piso de la música, que es lo que hacen los sordos para poder bailar, oír las vibraciones del piso, si sienten la vibración del piso y sienten que ahí está el bajo, pum, pum, pum y con eso es que se mueven, esa misma técnica estaba siguiendo Camilo sin conocer la técnica de los otros, siguiendo la misma técnica, miren usted, nunca se quejó y dijo, no sé, oye, si no voy a cantar y la gente no dejaba, no lo permitía, lo que hacían para que no oyeramos al público nosotros es que nos cerraban todos los micrófonos del público para que pudiéramos escuchar a Camilo cantando y nosotros escuchábamos la mezcla, pero en el estudio había una verdadera tragedia con la salida de Camilo. Cuando uno pasaba por el lado del estudio a esa hora, bueno, lo digo yo, que salía del noticiero y tengo que salir por el lado del estudio del Factor XS y uno caminaba por el piso y sentía a todo haciendo así cuando estaba cantando Camilo, era impresionante. Obviamente pues todos teníamos sus barras y todos tenían su práctica, pero Camilo era una cosa que lo quiso. Mira, Camilo, ¿y qué va a pasar con el colegio? No, pero o sea, en el Factor X nos asignaron unos profesores, entonces, pues o sea, todos los días íbamos a una fundación y nos daban clases, pues como para no perder el hábito de estudio y esas cosas. Pero yo creo que cuando llegue a mi casa, pues a Montería, vuelvo y me meto y estudio matemáticas y español, es que lo más importante es y me le meto y dice que hago el año adelante. ¿Qué tal estudiante, señora? Excelente. Excelente, me estáis diciendo los papás, que excelente. ¿A qué punto llegas, Camilo? Llego a terminar octavo. Terminaron. A pasar octavo, porque tengo que... Pero te dieron permiso en el colegio. Claro, claro. Mandémosle un saludo a tu colegio, ¿te parece? Montería. A mi rectora. Carmen Lucía, te quiero. Más grande, te estoy vagando, Carmen Lucía. No, no, no. Trabajando duro. Además, es que les quiero contar eso que está contando Camilo, es muy bonito porque los profesores que estuvieron todo el tiempo con todos los niños, no solamente con Camilo, sino con todos, desde el principio, nunca se vieron en televisión. Nunca se vieron en televisión y es una cosa muy bonita porque siempre estuvieron ahí y al final del Factor X se reunió el productor del Factor XS, que es Frank, con todos ellos y con todo el equipo del Factor X y les dieron las gracias porque a pesar de que no se vieron nunca y que nunca tuvieron ese protagonismo en el programa, siempre estuvieron ahí y siempre estuvieron enseñándole y dándole clases a los niños para que no perdieran el hábito número uno y dos para que no se atrasaran tanto en las clases que estaban viendo. Entonces, eso es una cosa muy bonita. Camilo, eran muy complicados los horarios, madrugar, estudiar, ensayar las canciones, las galas. Los primeros días era duro ya porque o sea, un día en la televisión es difícil ya, pero yo me voy acostumbrando y acostumbrando uno a los días, pues por ejemplo yo me levanto todos los días a quedar en el Factor X cuando eran las clases porque ya terminamos, yo me levantaba a las seis de la mañana y bajaba la desayunar a las siete y media, a las ocho nos íbamos y llegamos a las doce al hotel, nos íbamos pues como a las doce y de ahí en el canal hasta las nueve de la noche y llegábamos un ratito hablando pues todos ahí en los pasillos y todo y después ya para la cama cada uno. Los primeros días era difícil ya, pero después ya todo se fue como bacaneando y acostumbrando ese uno y ya no me da tan duro, pues ya se va a acostar y ya lo extraño, ya lo extraño pues porque hoy me levanté como a las ocho de la mañana y entonces era, y ya se lo extrañaba yo, hay el colegio, entonces ya no lo va como extrañando. Pero mira, no me va, cuidado con una abandonada del colegio por dedicarse a cantar, está bien que cante y porque además lo hace muy bien y sería un regalo, yo compraría un disco suyo, le advierto, no me lo tienen que regalar, yo lo compraría, pero nada, ya tienes pensadas qué canciones vas a meter en el disco o no, porque el disco sí vas a hacer. Sí, claro, ya como me gané el Factor X, el premio, pues para mí más importante de lo que me dieron es la grabada del disco, porque mi sueño era pues grabar un disco solo o con anestesia o como sea. ¿Y lo produce José Gaviria? Creo que sí. ¿Qué tal, ah? Se dio en qué garantía. Eso fue de los mejores premios ya, porque José... Agradece a usted. Después de Charly García... Les voy a contar chismes, ay, yo les voy a contar chismes, ay, déjenme, ay, déjenme contar chismes. Imagínense que, obviamente, el disco pues está hasta ahora hablado, que lo va a producir José Gaviria, y José está pensando en hacer un disco como el que le hizo a David Bisbal en su momento. Está pensando en un disco para Camilo como el que le hizo a David Bisbal, o sea, con la misma, con la misma rapidez, con el mismo tipo de canciones, ahí les voy botando el dato. ¡No me diga! ¡Ah! ¿Qué opina? Me van a matar, pero ya, yo lo voy a contar. Bueno, pues ahora...